Mi vida, si sabes que te quiero No sé por qué me ocultas tus labios deliciosos Él sí que busco yo Quisiera tenerte entre mis brazos Y vencer con mis besos ese miedo de amarme Que te aleja de mí Me duele tu silencio cobarde Me hiere tu cruel indecisión Mi vida, revelame tus ansias Y dime frente a frente Lo que siente tu alma Mi vida, confiesa que me quieres O mátame de pena Diciéndome que no Me duele tu silencio Yo cobarde Me hiere tu cruel indecisión Mi vida, revelame tus ansias Y dime frente a frente Lo que siente en tu alma Mi vida Confiesa que me quieres O mátame de pena Diciéndome que no